La Zona Califas te da la bienvenida. No olvides compartir y dejar tu like. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y yo te digo Tú y yo estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna fue testigo de este amor Forjábamos los dos Mismo calor, el tiempo no importaba Solo tú y yo estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna fue testigo de este amor Forjábamos los dos Mismo calor, el beso que con eso nos llevó a volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo que tiene esa mujer Que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Te hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores Ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona El DJ más chingón de YouTube Ella decide a quien Le da sus besos e entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Somos, la matriz del rato musical de Youtube El tiempo se ha pasado y yo no se ni nada de ti El mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mi No, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mi No, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque sendía un solo día Para verte a ti A ti A ti A ti Y esto es la electrocumbia con Rhymex Rhymex El DJ más chingón de YouTube Ufa, 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 DJ, 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 DJ Ufa, 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 DJ, 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 Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte, ¿dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque sea un día, un solo día para verte a ti A ti A ti Somos la máquina retromusical de Tutu Has entrado a la zona donde el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más Son mojo Son mojo Son mojo Son mojo Con la máquina retromusical de Tutu Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José el Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya La Zona Califas Te da la bienvenida No olvides compartir y dejar tu like Si ya sabemos que terminar es cuestión de tiempo ¿Por qué? Porque me siento culpable sabiendo que es lo correcto Por no querer lastimarte ahora es que no me atrevo A veces querer no gasta A veces nos gana el miedo Tú eres la espina que yo llevo clavada aquí en el pecho Me acostumbré tanto que ahora soy fan del sufrimiento Pero ya es tarde Me lo dijeron Es cuestión de tiempo Tiempo al tiempo es lo que necesito Pero yo ya no No quiero ser masoquista Yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mí En mí En mí Masoquista Yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mí En mí En mí Y esto es La Eleticundia con Primix Y Juan Solo Mira nenita que me tienes como un loco Soy poseído en tu veneno de deseo Eres tan sexy Eres tan sexy Eres tan sexy Eres tan sexy Quiero que me expliques como no sufrir ante tu belleza, tu figura y me explota la cabeza Quiero mas, quiero mas de tu sensualidad Pero sufro el re bien que me gusta Tengo que alejarme y tomar distancia Aunque la luz de la infección no daña Sé que va a dolernos cuando me vaya Pero es mejor dejarte que ver como estalla La bomba de tiempo no tiene remedio Y aunque yo te quiera me pongo primero Yo suelto lo malo, me quedo lo bueno Y te lo agradezco Pero yo no quiero ser masoquista Yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mi, en mi, en mi Masoquista Yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mi, en mi, en mi Y esto es La delito cumbia con Aimex Y Juan Solo Somos La Blablabla Máquina Retro Musical de Youtube Let's go Llámame Cuando tú quieras llámame Sabes que yo estaré pa' ti Incondicional Solo llámame Entiendo que lo nuestro terminó Pero quiero que sepas que tú y yo Juramos protegernos los dos No hay persona como tú en este mundo Con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar Sabes que tú en mi igual Afortunado de que seas mi amiga Afortunado de ir creciendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo Somos los dos Así que Llámame Entiendo que lo nuestro terminó Pero todos los no seamos tú y yo Los amigos que solemos ser Solo te pido Llámame Entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó Solo quiero volverte a ver Así que llámame Así que llámame Y esto es La Electricumbia El DJ más chingón de YouTube No hay persona como tú en este mundo Con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar Sabes que tú en mi igual Afortunado de que seas mi amigo Afortunado de ir creciendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo Somos los dos Así que Llámame Entiendo que lo nuestro terminó Pero todos los no seamos tú y yo Los amigos que solemos ser Solo te pido Llámame Entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó Solo quiero volverte a ver Así que llámame La Zona Califaz Te da la bienvenida No olvides compartir Y dejar tu like Mi novia a mí me fascina Porque ella es traviesa Por naturaleza Me gusta más cuando me mira Y se muerde los labios Con sabor a fresa Siempre que estamos a solas Me dice al oído Lo que a mí me prende Viene y provoca un incendio Con esas caricias Que son indecentes Todo empieza en su mirada Te haces clavo a voluntad Terminamos entre almohadas Y la luna nos vea natural Estraviesa Estraviesa Cada vez que ella me besa Es una diosa Es una diosa Hace con mi cuerpo una fiesta Estraviesa Estraviesa Juega y juega con mi cabeza Es una diosa Es una diosa Me trae loco con su belleza Ella es traviesa Sí, ella es traviesa En la cena me acaricia Por debajo de la mesa Me seduce poco a poco Sin las luces de los focos Me abuse si la togo Hace que me vuelva loco Y no le importa el lugar Para empezar a jugar A ella solo le importa Hacer sus travesuras Ella tiene habilidad Es una barbaridad Cuando nos devoramos oscuras Eres la culpable de mi locura Pero, pero también La que me la cura Tu hermosura es natural Impacta y me encanta Cada vez que te portas mal Estraviesa Estraviesa Cada vez que ella me besa Es una diosa Es una diosa Hace con mi cuerpo una fiesta Estraviesa Estraviesa Juega y juega Con mi cabeza Es una diosa Es una diosa Me trae loco Con su belleza Somos La máquina retromusical de YouTube Hay mix Woohoo Soy mexicano, nos gusta la fiesta Al son de la cumbia gozamos bailar Tenemos mariachi, norteño, lavanda Y gastronomía, que felicidad Un solo México, con todo lo bello que nos da Con su diversidad, no hay división que vencerá Sabor a tequila, me sabe mi tierra Tenemos a la bandera más bella Playas, cenotes, bebidas, colores Paisajes, refranes y también sus flores Marimba, aguanta corazón o sea escobarre Te doy una probada de tu propio chocolate Si pruebas un mezcal, que sea uno que te raspe Y como dicen mis paisanos, hay Jalisco, no te rajes 1, 2, 3, go Soy mexicano, nos gusta la fiesta Al son de la cumbia gozamos bailar Tenemos mariachi, norteño, lavanda Y gastronomía, que felicidad Un solo México, con todo lo bello que nos da Con su diversidad, no hay división que vencerá Sabor a tequila, me sabe mi tierra Tenemos a la bandera más bella Playas, cenotes, bebidas, colores Paisajes, refranes y también sus flores Marimba, aguanta corazón o sea escobarre Te doy una probada de tu propio chocolate Si pruebas un mezcal, que sea uno que te raspe Y como dicen mis paisanos, hay Jalisco, no te rajes La zona califaz te da la bienvenida No olvides compartir y dejar tu like No olvides compartir y dejar tu like